de la vía de Santa Elena Sigue afectada la movilidad desde y hacia el corregimiento Santa Elena de Medellín por el derrumbe que persiste desde hace tres meses en la vía principal. El derrumbe de rocas en el kilómetro 11 más 200 metros en la vía Santa Elena persiste desde hace varias semanas. La roca cae cada que está en tiempo de llovizna, caen constantes y debido a que ya ha caído bastante invierno, pues ya cae a cualquier hora del día y así hay días que no llueve, pero como está remojado, cae material de la montaña. La vía tiene cierres preventivos, lo que aumenta en más de una hora la movilidad desde y hacia el corregimiento, porque se deben tomar vías alternas. Hay una alternativa que es por la vía Perico, que es muy demorado por lo estrecho que es la vía, en ocasiones nos permiten por la vía el túnel. La vía seguirá con cierres y aperturas dependiendo de las condiciones climáticas y la estabilidad, mientras el concesionario evalúa los trabajos para remover el material que cae.